Se salva de milagro el señor Prudencio Murillo Bujaico de 61 años de edad, tras colapsar el puente de Yogyapampa al río Mantaro. Se salva de milagro el señor Prudencio, intentaba pasar con su vehículo de placa de rodaje B9B701, este llevaba 25 toneladas de minerales, hacia la localidad de Yogyapampa, pero a su intento de pasar y tratándose de un puente antiguo que no tiene ningún mantenimiento según refieren los habitantes, el puente colapsó al río Mantaro, siendo que el señor Prudencio salió nadando. Hay un promedio que estaría llevando 40 toneladas aproximadamente. ¿Para dónde? Para la cadera de que está en Llano Chacra. Ah, en Llano Chacra. Sí, pero el resto de los carros están llevando un promedio de 40. Ah, 40. 140 toneladas, entonces es un exceso de 30. Hay otra salida de vehículos, ¿cómo van a ser ahora los transportistas para salir a la carretera central? Bueno, gracias por la vía de Matochico. Es un poquito lejos, ¿no? Pero... Sí, claro. Claro, ya es un poquito. Porque cuando se ve, todavía no se ve, todavía no se ve, todavía no se ve por ahí. Este puente conecta al distrito de Yogyapampa con la carretera central, por lo que se espera que las autoridades actúen de inmediato, ya que los pobladores quedaron aislados. ¿Qué cantidad de vehículos al día aproximadamente operan, se movilizan por este puente? ¿Se venían movilizando? De 20, 25, claro, de alto tonelaje. Ah, de alto tonelaje, ¿no? Sí. ¡Bien! 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 ¡Bien!